Para Plaza Mayor, realizar un evento como viajero implica querer cambiar las cosas, querer romper con los esquemas de los eventos tradicionales, querer generar cultura, querer traer cosas diferentes a la ciudad, traer arte, traer estilo, traer historia, traer gastronomía, que la gente pueda hacer un viaje a través de los sentidos sin moverse de su ciudad. Además, implica buscar un aliado estratégico que nos permita realizar cosas grandes, atención a los detalles, que nos permita sacarla del estadio generando experiencias diferenciadoras. ¡Los esperamos! ¡Esta es su casa!